Ok, pop, banda ojalata, deja eso, vos vas a ser mi conductor, banda ojalata, escúchenme por favor, esto aparte de ser Bayuncada también es seriedad, porque tampoco van a estar usando símbolos patrio y lo van a hacer juego todos, así que también requiere seriedad, así que entre Bayuncada y seriedad, ¡que toque la banda! ¡Vaya, escuchen! Espérenme, escuchen por favor, no hablen ahorita ni toquen ningún instrumento, ya vamos a tener tiempo para practicar lo que llevan, ahorita solo escuchen porque el diablo lo va a organizar y si nunca terminan, entonces nunca vamos a salir, así que por favor cállense y no toquen ningún instrumento, el primero que se escucha un ruido de instrumento, parranda. Daisy, necesitamos una cachiporra más, vos sos la elegida, cachiporra, porque es de cuatro, no importa, conseguí tu batuta. ¿Conseguí tu batuta? ¡Vamos! ¡Conseguí tu batuta! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Aca, que se vegan! ¡Conseguí tu batuta! ¡Inciteruoso! El instructor solo va a pitar porque aquí solo vos las conoce la seña, solo vos, ellos no, de nada sirve, no, ahorita no, ahorita no hija, no te compliques por eso, vos solo tocás, vos solo tocás. Seguir a ella. Seguir a ella. Cambio ritmo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Instructor! ¡Gracias! ¡Cambia de instrumento con la Johanna! Porque ese tiene más ritmo y vos le vas a dar más ritmo a esa y volé pegamos duro demasiado duro también tiene más ritmo es la que andaba a la vez y la que andaba a la vez y la que andaba a la vez y todavía está estamos ensayando ahorita es la que andaba a la vez y la que andaba a la vez y la que andaba a la vez es la que andaba a la vez y la que andaba a la vez y la que andaba a la vez vas a aprender chiquilín son mujeres, las mujeres traen para eso ya pues pero como no terminan es que mucho desorden hacen hombre nosotras estamos ensayando las canciones, ya tenemos tres tenemos suavecito, el carbonero y la maría josé vaya pregunta, le damos del callejón para arriba y para abajo ¿para arriba o para abajo? para arriba para arriba o para abajo es que ajá, solo llega hasta allí nomás para la presa le quiere dar para que no no vean nada ay no solo de marcha tiene que ver vamos adiós López, vámonos 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 estamos listos entonces yo estamos listos desplazando desplazando de la , desplazando de la chica dos después ¡Gracias! 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 Tienen que escuchar los pitidos del instructor ¡Vayan concentrados! Espérame Una pregunta Toda banda necesita aguateros ¡Sí! ¡Cállame! Pero tienen que andar con el agua porque para allá está perro ¡Mexicana! ¡Mexicana! ¡Agua! ¡Necesito llevar! Unos dos pardos de agua ¡Ven el carrito que va a estar atrás! ¡Ajá! ¡En el carrito rojo! ¡Mexelli! ¡M Soldado! ¡M Pedirí! ¡Ven la banderaje! Deporadoeden a sesiones ¡Tienes giros! ¡Nadros! ¡Gracias! ¡Ven啦! ¿Qué le hicimos en la banderaje? ¿Qué le dijo la Fátima? ¡Venla! ¡B再見! ¡Fátima! ¡F organizer! ¡FRob! ¡Venla vena! Mejor voy a hacer la guatera con el carrito rojo. No le gusta la bulla. ¿De botella? Que no hija, es ahorita para eso. No, no, no. La mexicana la voy a llevar, dame una por favor. No, 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 no. Ah, pero mi madre. Ok, comenzamos. Gracias.